Y el siguiente tema que les vamos a mandar en este momento, Subando a Lamento Show de Durango, es algo tropical, algo cumbianchero para la gente bonita que le gusta bailar cumbia aquí en Vicente Guerrero. El saludo va para la familia Harvin y con mucho gusto les mandamos esto que se llama Palillos Chinos y a mover el bote compadre. Y hoy le va un saludo para mi compadre el profe Armando Vadillo y así se va en la cumbia en Vicente Guerrero compadre. Y otra la raza de Xuchi y las chicas guapas de Xuchi, miren nomás que bonito, hoy nomás. Sub, sub, suavecito y rico, Lamento Show. Y yo quiero ver como bailan las chicas que vinieron desde San Pancho compadre. Y arriba bolsa de fierro y la parrilla. Ándale carrito, así de nomás las chicas de la joya y andan primo, échale. Y arriba Langol compadre, puro Vicente Guerrero. Vámonos Lamento Show. Ándale Omar, ándale Omar, mira, mira nomás, mira nomás, mira nomás, Omar. Y échale Miel y a todos los paisanos de Vicente Guerrero Durango. Por allá la familia Harvey, la licha Nina, también Alejandro Vigas, saludos. Ándale Tuti, gózale. Pégale duro hermano. Muévela Carlos, muévela, muévelas. Supa, supa, supa. Y nos bajamos a bailar con ellas, compa Chuy. Como ve. No puedo, no puedo. Y ahí le va un saludo para mi gente bonita de Gualterio Zacatecas, que está aquí pasando la raya, compadre. Suave. Y esta es la cumbia, al ritmo del tamborazo. Manda Lamento Show de Durango. Tú ven el de azar. De Calambrito. Y arriba Amado Nervo y la Santa Cruz de Guadalupe. Y ahí te voy, Villa Unión. Los Ángeles Mueras. Ándale Enrique, ándale Enrique. Y un saludo para el narizbol. Selector. Y que se oiga el grito hasta la bellita de San Atenógenes, compadre. Y arriba Veracruz, buenas. Y así se baila aquí en Vicente Guerrero, con Lamento Show de Durango. Y un saludo para la familia Mata, de Meo San Pancho, Vicente Guerrero, compadre. Y échele, profe. Arnold. Para el ingeniero Mario Mata Flores. Y arriba la sierra, compadre. Para el copilla Hugo y el compa Juárez. Pelazo atravesado. Y esto fue Palillo Chino.